Hola, en este vídeo voy a hacer lo mismo que en el vídeo anterior. Voy a programar el efecto de las luces del coche fantástico, pero ahora en este caso utilizando buenas prácticas de programación. Y voy a compararlo además con el ejemplo que tengo justo al lado, donde pone malas prácticas de programación. Bien, en este caso de aquí, este documento es el que habíamos creado en el vídeo anterior, donde habíamos usado malas prácticas de programación, como pone aquí, malas prácticas de programación. Ahora, en este caso de aquí, en este fichero, lo voy a crear para que veáis las diferencias. En primer lugar lo que voy a hacer, como siempre, la inicialización de las variables, solo que en este caso, aquí había declarado 7 LEDs. Yo sigo necesitando 7 LEDs, pero no voy a crear 7 variables, voy a crear solo una. Y esa variable va a ser un array. Un array es una colección de elementos. Es decir, vosotros imaginaros un cajón donde tiene varios departamentos. Departamento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa es la idea del array. Entonces, en este caso voy a decir int, let y se ponen corchetes. Con esto de los corchetes le estamos diciendo que es un array. Además, para mejorarlo, voy a decirle que es de tipo constante, que no se puede modificar. Constante es que cuando una vez he declarado o he inicializado los valores que toma una variable, ya sea un array, un objeto, una variable simple, ese valor ya no se puede modificar. Entonces, en este caso, voy a asignarle los valores. ¿Cuántos valores tengo? Necesito 7 valores, que son los 7 LEDs. ¿Y en qué posiciones están? Pues están en la 13, en la 12, en la 11, en la 10, en la 9, en la 8 y en la 7. Bien, pues esto mismo que tengo aquí es lo mismo que esto. Solo que en este caso le estoy diciendo que el LED para la posición 0, porque los arrays empiezan a contar en la posición 0. Nosotros las personas empezamos a contar en la posición 1, ¿no? Aquí no, la programación empieza siempre en la posición 0. Esto es lo mismo que si yo hiciese esto. LED de la posición 0 es igual a 13. LED de la posición 1 es igual a 12. LED de la posición 0, etc. ¿Vale? Es lo mismo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Lo vamos a ver a continuación. Ah, bueno, espérate, me falta todavía declarar también el timer. El timer se queda exactamente igual. Aquí no cambia nada. Bueno, aquí voy a poner que esto es un array. Array o colección de elementos. ¿Vale? Y están numerados. Posición 0, posición 1, hasta la última posición. ¿Y por qué digo que están numerados? Porque ahora, en este caso de aquí, dentro de la función setup, igual que aquí había puesto de qué tipo era cada pin, aquí tengo que hacer lo mismo. Pero eso lo voy a hacer con un bucle. Bueno, en primer lugar, 9.600 audios. Y ahora voy a crear un bucle. Ese bucle, ¿vale? O la función repetir, el for, va a repetir tantas veces como elementos tenga en la lista para a cada valor del array, array 1, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le va a asignar el valor del tipo de pin en salida, ¿vale? Output. Con lo cual creo el bucle, bucle for, y le voy a decir, el valor i va a tomar un valor de 0. Mientras que ese valor sea menor que 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que recorrer en la posición 0, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Son 7, ¿vale? Porque empezamos desde el 0. A ese contador, súmale una posición. Abro llave y cierro llaves, y dentro de las llaves, es cuando ya puedo poner el tipo de pin. Solo que en este caso, ¿cuál va a ser? Led de la posición que me esté dando el valor de i. Entonces, es decir, en este caso, la primera vez que entra al bucle i, i vale 0. Entonces, se va led de 0 salida. Es decir, led de 0, esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces dirá, para la posición 0 salida, le suma 1, vuelta a empezar el bucle, ahora i vale 2, vuelta a empezar, 3, 4, 5, 6, y cuando llegue a 7, dirá 7, ¿es menor que 7? No. 7 no es menor que 7, es igual, pero no es menor. Entonces sale el bucle. ¿Visto? Vale, esto se puede mejorar con un pequeño detalle. Vamos a suponer que yo ahora digo, mira, que el coche fantástico, en vez de 7 led, yo quiero que tenga 9. Con lo cual, le asigno la posición 6 y la posición 5. ¿Qué pasaría en este caso? Que tendría que irme aquí y decirle 9. Vale, ¿y si se me olvida? Para solucionar esto, vamos a hacer, vamos a utilizar una función que se llama sizeof, que es decir, dime el elemento de, o la cantidad de elementos que tiene el array. Entonces hace así, sizeof de, sizeof, es que en algún lenguaje la O es con mayúscula, aquí es con minúscula, de led. ¿Vale? En este caso, sizeof de led, me va a dar el valor de la cantidad de elementos que tiene led. ¿Cuántos tiene ahora? Ahora tiene 9. Pero si yo lo dejo como estaba, ahora tiene 7. ¿Veis? Con lo cual, si no lo ponéis, hombre, yo aconsejo, ya que estamos hablando de buenas prácticas, yo os lo voy a recomendar. Igual que os recomiendo también, en este caso, poner la variable constante para que no se pueda modificar. Aquí os lo aconsejo también. Vale, ahora, ya estamos terminando casi. Ahora, para hacer lo mismo, en este caso de aquí, la función loop, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Vale? En primer lugar, bueno, esto lo voy a copiar, para no tener que escribirlo de nuevo. En primer lugar, voy a declarar el valor de Timer cada vez que yo vaya girando el valor del potenciómetro. Pero ahora, todo esto que tenía aquí, ¿vale? Que eran no sé cuántas líneas, muchas líneas, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora tengo que hacer dos bucles. Uno que va a ir desde la posición del led 0, de la raíz, desde la posición 0, hasta la posición 6, y cuando ha llegado a la 6, tiene que volver otra vez a la 0. Por eso son dos bucles. Bueno, se puede hacer de una forma más eficiente, pero ya sería un poco más compleja y no quiero complicarlo mucho. En otro vídeo que hagamos más avanzado dentro de poco, sí que lo haré más complejo, pero en este caso lo quiero hacer un poco más sencillo. Entonces, para declarar dos bucles, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decirle, para i que toma un valor de cero, hasta que i sea menor que el tamaño del array, que se llama led, y súmale uno en cada iteración. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro del bucle? Tengo que hacer exactamente esto de aquí. Le tengo que decir, enciende el led de la posición en la que esté en el array, para el valor de i, y luego, o sea, te esperas un timer, te esperas un 200 milisegundos que lo hemos puesto aquí, y a continuación, y a continuación lo apagas. Así, de esta forma que lo que va a hacer, va a recorrer, el bucle este lo va a recorrer siete veces, y lo encenderá, y apagará, encenderá, apagará, encenderá, apagará, cada vez una posición. Ahora, una vez ha terminado el bucle, tenemos que hacerlo al revés, solo que en este caso, voy a dar aquí un par de saltos para que sea más claro, un segundo, ahora, solo que en este caso no tiene que empezar en la posición cero, tiene que empezar en la posición, en la última posición, pero menos uno, ¿vale? ¿Y por qué menos uno? Porque como ya he llegado al último pin, si le decimos que vuelva a empezar desde esta posición, este último pin lo repetirá dos veces, y ahora sí, tin, 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 de nuevo, y vuelve, y yo eso no quiero que lo haga. Por eso le digo que vaya a la posición del último pin, menos uno, es decir, que empiece en la posición del pin ocho, y del pin ocho, tiene que llegar otra vez a la posición trece, es decir, desde i, mientras i sea mayor que cero, y en este caso, el valor de i no va a sumar, va a decrementar. Visto esto, ya hemos terminado la programación, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido, pero lo más importante, en este caso de aquí, ¿habéis visto cuántas líneas ocupaban? En este caso, mirad, aquí, pinchando al final, nos dice las líneas, setenta y cinco líneas, y en este de aquí tenemos treinta y cinco, bueno, treinta y cinco también, pero porque pone la separación, o sea, el comentario, pero bueno, ¿qué os parece? Es menos de la mitad, con lo cual, yo ya os voy a aconsejar siempre que utilicéis buenas prácticas de programación frente a malas prácticas de programación, como es este caso de aquí. Espero que os haya gustado, y nada, deciros que próximamente crearemos cursos más avanzados de programación con Arduino, así que si nos queréis seguir en YouTube, o en la página, o en las redes sociales o en ProgrammergoSum, estaréis atentos de todos los cursos que hagamos. Un saludo y nos vemos en otros tutoriales.